Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches a toda Venezuela, estamos aquí desde el salón de prensa Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores, culminando una reunión del alto mando político de la Revolución Bolivariana con un conjunto de ministros, jefes militares, jefes policiales, bueno, llevando la evaluación del seguimiento del combate que te ha dado nuestro país contra el golpe fascista de las bandas violentas que el fascismo ha preparado para remeter contra la sociedad y llevarnos por la vía del chantaje violento a una crisis política que justifique un golpe de Estado. Aquí estamos, estuvimos trabajando también en la tarde de hoy, yo consideré necesario por una serie de elementos que ya voy a mostrar a pesar de mi afección de mis cuerdas vocales, luego del evento extraordinario de ayer, no sé si tenemos imágenes, evento extraordinario donde más de un millón de hombres y mujeres de esta patria en 24 horas a un llamado de la patria se lanzaron a las calles. La avenida Bolívar, bueno, fue expresión de eso, de la avenida Bolívar hasta Plaza Venezuela, las calles aledañas, y bueno, yo creo que somos unos cuantos miles que quedamos con la voz afectada por la alegría. Vamos a compartir con toda Venezuela la fuerza de la alegría y de la paz que se manifestó ayer, 15 de febrero, a 195 años de el Congreso de Angostura. La instalación, aquí está el pueblo de Bolívar intacto, un solo ejército. Yo lancé una idea y después me sorprendí, y le doy la gracia a los tuiteros. Aquí tenemos al ejército de paz del Twitter, aquí están tuiteros y tuiteras, muéstrenlo para que los conozcan, anónimos, bolivarianos, patriotas. Un saludo a todos los tuiteros y tuiteras. Ajá, uno si se mete en Twitter y opera en el Twitter, se llama tuitero y tuiteras. Ahora se escribe T-U-I-R-E, ¿no? Perdón, tuiteras, sí. ¿Así cómo suena? Sin doble B, B-B es allá en Washington. Bueno, ellos, ustedes saben lo que piensan en inglés y reciben órdenes de Washington, escriben así, nosotros, tuiteras, y si uno es de Facebook, feibucero. Hay que ponerle el nombre, ¿verdad? Feibucero y feibucera, las redes. Pues nada más se habla de Twitter, claro, el Twitter tiene mucha influencia. Y hay un combate todos los días por la verdad. Ahora, estos son los tuiteros de Katia, El Valle, Petare, ¿verdad? De la clase media también, Santa Mónica, hay tuiteros aquí. Baruta, La Guaira, que trabajan el Twitter con la verdad de Venezuela. Porque nos tienen, bueno, dedicado a una campaña, una guerra cibernética tremenda por todas las redes sociales, pero por el Twitter especialmente, que ya vamos nosotros a mostrar aquí, pero con un motorcito. Ustedes saben que es un motorcito los tuiteros. Desde Madrid, desde Miami, desde Colombia, motorcito, imbéciles que son. ¿Entienden? Lo que vale es la opinión verdadera de alguien que tiene ideas, valores, que lucha por algo que vale la pena luchar, como ustedes, tuiteros y tuiteras de la verdad bolivariana. Los felicito. Aprovecho para felicitarlos. Dice, el videíto. Como dice Calona, pongan el videíto, así sea chaflaneado, propónganlo. Chaflaneadito, dice. ¿Ustedes habían escuchado la palabra chaflaneado? ¿Ah? Ahí pusieron un video, no sé si con un sonido o sin sonido. Con sonido. La anarquía nos devorará. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Somos luchadores y estamos enfocados, ¿no?, utilizando el deporte como un instrumento de paz, como un instrumento de solidaridad, como un instrumento de amor, en función de contribuir con todo este proceso de pacificación, emanado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Con el pecado de codicia, no vendan nuestros trópicos, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino, su riqueza que no es el oro negro sino esta fecha de sabor y... Me invito a todos esos jóvenes que están viendo esta cámara a que despongan a violencia, despongan las armas, aquí está la juventud con ganas de trabajar. Úlanse a nosotros, a esta juventud chavista, a esta juventud alegre, a esta juventud alegre que está restiada con el gobierno nacional, dispuesta a colaborar con la paz de este país, a poner nuestras manos, nuestro corazón, nuestro empeño para celebrar la paz en nuestro país. ¿Quiere que hacer algo bien si la vida no te alcanza? Son tantos tiros, tantas matanzas, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material, lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. La revolución continúa y que la revolución llegó para quedarse en Venezuela, así que los manos blancas no volverán, porque Venezuela, Venezuela es un país de paz. Yo llamaba a esos medios internacionales que vean esto que está pasando aquí, que no es lo que le están mostrando esa derecha y esa prensa que está callando esto que está pasando. Lo que está pasando, señores, es apoyo a un proceso, más que apoyo a una persona, más que apoyo a un nombre, es apoyo a un proceso, es apoyo a la paz, a la verdadera paz. Pedimos paz con paz. Igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Hacemos la voz en un canto en favor de la paz. Así fue un canto a favor de la paz. Ayer en Caracas, apenas con 24 horas de convocatoria, porque nuestro pueblo lo que quiere es paz, paz. Quiere patria, quiere independencia, quiere democracia, quiere igualdad, quiere libertad. Pero para tener todo eso, nuestro pueblo está dispuesto a defender la paz. Y bueno, apenas 24 horas, ustedes vieron la fuerza con que salió la juventud. Yo me quedé impresionado, porque en uno de los momentos de la conversación, estuve haciendo un llamado, ¿dónde están los jóvenes liceístas? Y levantó la mano más de un tercio de la concentración. Jóvenes muy jóvenes, que tienen la fuerza de su juventud y también de los valores de la patria, de las ideas de la patria, del amor por la patria. Jóvenes universitarios, jóvenes trabajadores, jóvenes obreros, trabajadores, empleados, jóvenes, bueno, militares, jóvenes policías, jóvenes profesionales. Así que fue una demostración, pues, dentro del marco de esta batalla contra las bandas violentas, fascistas, que han sido preparadas para agredir la sociedad, para agredir a Venezuela y para pretender crear una crisis política que no han creado ni crearán que justifique un golpe de Estado o una intervención gringa estadounidense en Venezuela. como ya voy a denunciarlo de manera precisa para que nuestro pueblo esté muy bien informado de cómo evoluciona toda esta batalla por la democracia, por la paz que estamos dando sin ambajes, con mucho coraje, con el apoyo del pueblo, con mucha confianza, la confianza que tenemos que estamos defendiendo los ideales de patria de nuestra tierra venezolana. Y lo estamos defendiendo con amor, con pasión, con la verdad y además por nuestro pueblo, por nuestros niños, por nuestras niñas. Hoy domingo, bueno, hemos tenido una jornada de evaluación, lo dije ya por Twitter, preparando, ustedes saben siempre las acciones económicas de cada semana para estimular la inversión, el crecimiento económico, tenemos nuevas acciones para estimular el ahorro. Ahí está el Ministro de Economía, compañero, Marco Torres, Rodolfo Marco Torres, Ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, está aquí presente. Bueno, mañana tenemos una jornada para anunciar nuevas acciones para estimular la inversión en el crecimiento económico, la aplicación de la Ley de Precios Justos, para facilitar el funcionamiento del sistema cambiario, del CENCOES, que está funcionando muy bien, excelente funcionamiento, no voy a adelantar lo de mañana, el CICAT 1 y la activación del CICAT 2. Que va, está lista, ya está lista, la Ley de Ilícitos Cambiarios, va a salir por habilitante, ya estamos puliéndola, quedó el equipo puliéndola, para decirla lanzamos mañana mismo, pues, ahora esos son anuncios para mañana. Y también evaluando, pues, aquí está el compañero Diosdado Cabello Rondón, que no ha dormido, porque ha estado haciendo gestiones por la paz. Diosdado Cabello ha estado haciendo gestiones, no las voy a decir, pues, son gestiones para garantizar la paz de Venezuela. y para canalizar democrática y humanistamente circunstancias difíciles, que efectivamente hay quienes se han metido en camisas las dos semanas. Y bueno, facilitar que todo salga como tiene que salir, bien. Igualmente, el Canciller de la República, Vicepresidente, político de gobierno, compañero Elia Jagua, está con nosotros aquí, el Ministro Jaime Neltrudis, y con Jaime Neltrudis, a quien le han destrozado el edificio del Ministerio de Infraestructura y su oficina, la han quemado, ya la vamos a mostrar, la han quemado y requemado, todas las noches la requeman. Ahí en Chacao, pues sí, esto es fin de mundo. El alcalde de Chacao, ayer en los Twitter, yo me enteraba por zurda conducta, también invité a esta conversación, a esta comparecencia, a nuestros compañeros de zurda conducta, muchachos y muchachas valientes, que están con la verdad y el humor todos los días orientando a nuestro pueblo. Felicitaciones. La negra, Carvajalino y Mango Gray, el retrato de Mango Gray. Yo conocía a Mango cuando tenía 13, 14 años y Mango ya era grande, pues, era de los grandes, ahora es más joven que yo. Así es, así pasa cuando uno, ¿verdad? La revolución a uno lo pone fino. aquí está el compañero Jaimán y están los trabajadores del Metro de Caracas que van a dar sus testimonios para usted, señora, para usted, señor, para usted, compatriota, trabajador, joven, para la gente honesta de Venezuela. Va todo este mensaje que hemos querido y que he querido transmitir. hoy domingo en una semana compleja donde se disparó un plan de golpe de Estado para violentar a Venezuela y nosotros estamos neutralizándolo, estamos derrotándolo, pero falta consolidar la victoria sobre golpe de Estado. Estamos en momentos complejos que nadie se confíe, que nadie se llame engaño. Estamos derrotándolo, pero no lo hemos derrotado todavía. Está en pleno desarrollo. Aquí he conocido a un joven de 26 años, operador de metro, guardia patrimonial, a una joven, muy joven, merideña, pero vive ahora en Caracas, conductora de metrobús, operadora de transporte superficial, igual que yo. Y bueno, todos ellos, compañeros, compañeros que trabajaron conmigo, solamente hay uno, Johnny Hernández, supervisor. Johnny Hernández, el secretario general, Edison Alvarado, los trabajadores del metro aquí, compañeros. Y bueno, aquí están los trabajadores, van a dar sus testimonios, porque la prensa burguesa, nacional e internacional, sencillamente, han tratado de vender la idea de que el Estado, el gobierno revolucionario, agrede a unos mansitos, corderitos, estudianticos, que salieron a la calle y el gobierno los reprime. ¿De dónde viene ese guión? Ya lo van a ver ustedes. Ese guión viene escrito de quienes pagan y de quienes mandan. El gobierno de Estados Unidos en Norteamérica. Es al revés. Venezuela, en este momento, así lo digo y lo denuncio, es víctima de una banda de grupos fascistas, violentos, que agreden a los trabajadores, que agreden la sociedad, que agreden el Estado y violan los derechos humanos. Si aquí hay alguien que viola los derechos humanos, son esas bandas fascistas, o es que no le violan los derechos humanos a la gente de Chacao, por ejemplo, una urbanización de clase media alta de Caracas, del este de Caracas, porque nos están escuchando por Telesur en varios lugares del mundo. Un saludo a nuestros hermanos de América Latina y del Caribe y del mundo que nos están escuchando. ¿Ah? ¿O no son derechos humanos el derecho de los niños y niñas a dormir tranquilos? ¿A no escuchar los gritos y el destrozo y las quemas de edificios al lado de donde viven niños, niñas, personas mayores? ¿No son derechos humanos para el gobierno de Estados Unidos? No. Los derechos humanos para ellos son los derechos de la derecha a delinquir. Ese es el derecho humano de los gringos. El derecho de la derecha a derrocar gobiernos legítimos. Esos sí tienen derechos, amplios derechos, fascistas, amplios derechos a agredir a este joven 26 años haciendo su trabajo que es un servicio público y lo agreden brutalmente. ¿Ah? Yo quisiera, si puede, que nos des tu testimonio acá en Cadena Nacional y por Telesur para que tu testimonio lo vean, como las bandas fascistas violan los derechos humanos y los dirigentes de oposición por cobardes, por cobardes o cómplices callan, callan y repiten el mismo guión ya rayado de la violación de los derechos humanos. ¿Quién violó los derechos humanos aquí? ¿Ah? ¿O es que nos violaron los derechos humanos? ¿A un trabajador le llega una banda fascista y el alcalde de ese municipio no haga nada y el gobernador del estado Miranda como de costumbre no haga nada? ¿Ah? Yo quisiera que tú compartieras con la juventud venezolana y con toda Venezuela como pudiéramos decir fue agredido pero pudo haber sido asesinado por estas bandas fascistas que ahora ellos dicen son infiltrados del gobierno porque son unos irresponsables marchan con ellos los convocan los preparan ¿Ah? los alinean los apoyan los dejan solos como carne de cañón y después le echan la culpa al gobierno ¿Ah? fin de mundo el mundo al revés di tu nombre José Navarro señor presidente José Navarro ¿Tú eres nacido? En Caracas Caracas caraqueño ¿Cómo fueron los hechos que? Sí bueno fíjese lo siguiente nosotros como servidores públicos prestando nuestro servicio en las estaciones yo me encontraba precisamente el día 12 de febrero en la estación Parque Carabobo junto a mis compañeros ¿verdad? este yo me encontraba garantizando pues la seguridad de los usuarios la de nosotros como personal de metro ¿verdad? este intentamos realizar el cierre de la Santa María cuando un grupo de estudiantes este arremetieron contra nosotros a mí incluso por como por como me encuentro ahorita este yo fui víctima de ellos me agarraron me lanzaron al piso este me lanzaron piedras me lanzaron botellas me lanzaron palos me dieron patadas este incluso perdí la noción del tiempo una de las cosas que yo llegué a escuchar fue que me quitara el uniforme ¿verdad? me quitara el uniforme y en ese momento yo perdí la noción del tiempo no sé en realidad después qué fue lo que pasó hasta que me pude despertar reaccionar y yo estaba en el cuarto de primeros auxilios de la estación cuando me estaban prestando los primeros auxilios fuertemente adoloridos por este grupo si se quiere decir salvaje de personas que arremetieron contra la vida de los usuarios que se encontraban allí resguardándose los usuarios los trabajadores perdón que se encontraban allí y mi persona yo como seguridad dentro de las instalaciones del sistema un joven de 26 años trabajador yo quisiera también compartir la experiencia que hubo en el metrobús que me obligó a por una norma básica equilibrada norma básica le digo a todos los compatriotas que han sido afectados por esta decisión mientras el alcalde de Baruta Gerardo Bley no se apersone con su policía y él personalmente valga la expresión el gobernador de Miranda es que es un irresponsable él tiene policía ¿qué hace el gobernador de Miranda? frente a una decisión del presidente de la república de tener que suspender el servicio de metrobús y del metro de Caracas lo primero que él tenía que hacer es venirse ¿qué pasa? hablar con el vicepresidente que habla de cada rato con el vicepresidente por temas del consejo federal de gobierno por órdenes directas que le ha dado al vicepresidente de mantener conversación con todos los gobernadores con el ministro Rodríguez Torres ¿ustedes creen que él ha preguntado una sola vez cuándo se va a restituir el servicio? no le importa sus intereses son políticos bajos politiqueros los podríamos llamar no son los intereses de servir le toca allí en todo el municipio Chacao Baruta Sucre allí lo gobierna un gobernador de la derecha y alcaldes de la derecha a su consigna yo no fui yo no fui yo no fui y lo único que dicen que el gobierno no reprima más que Madura no reprima más represión lo que ustedes tendrían que ponerse las pilas porque están criando cuervos y cría cuervos y te sacarán los ojos Capriles te sacarán los ojos esos cuervos que tú amamantas esos cuervitos que tú amamantas por cobarde te van a sacar los ojos a ti Capriles y a todos los tuyos un poquito de valentía y coraje le falta bueno es imposible pedirle peras al olmo que dicen verdad y uno se se llena de coraje de indignación cuando ve la agresión a los trabajadores a los usuarios yo quisiera que nos dieras tu nombre y compartiera con nuestros compatriotas bueno lo que fue la experiencia de esta joven operadora maneja un metrobús para que quienes sepan el cargo se llama operador de transporte superficial OTS ese soy yo es chofer de autobús no le gusta que le digas así porque bueno tú sabes son el metro adelante compatriota mi nombre es Elizabeth Maldonado y Elizabeth 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 Maldonado trabajó en la ruta Altamira Cafetal y ese día me encontraba bajando por 2-0-1 2-0-1 una de las primeras rutas que hubo el metrobús fue diseñado para darle servicio solo a urbanizaciones de clase media alta ahora por primera en la historia se le da a todos los usuarios este donde estés usted va para el 23 de enero y está un metrobús va para Caricuado y está un metrobús y así por el estilo adelante Elizabeth ah ingresando a Caurimare justo en el semáforo había el grupo violento bueno si violento porque me detuvieron la unidad y no me dejaban pasar tuve ahí bastante rato ¿cuántos eran? muchos muchos esos rodearon toda la unidad 100 le daban sí como más o menos bueno habían bastante no lo contaste no lo contaste este ahí le daban patadas golpes al autobús lanzaron piedras sí ¿y qué hacían los usuarios adentro? los usuarios estaban nerviosos de hecho los manifestantes lanzaban piedras y le pegaron a un a un usuario y los usuarios se pusieron nerviosos incluso yo también me puse nerviosa y no hallaban ni qué hacer ninguno ¿y tú qué? le pusiste par al autobús y el freno claro yo le tenía el freno y ellos deteniéndome ahí la unidad insultándome de todo grosería hasta que por fin los mismos guardias que estaban ahí los policías trataron de mover la gente y fue que logré pasar la estación pero fue un momento bien fuerte muy valiente que son ustedes bandas fascistas ¿no? para atacar usuarios servicios públicos ¿ah? gobierno de Estados Unidos ¿qué harían ustedes si en Washington en la avenida Constitution o no sé cualquiera de esas en los servicios de transporte aparecieran grupos encapuchados a atacar el servicio público y a decir que quieren matar al presidente de la república como este tipo de grupos ¿qué harían ustedes? aplaudirlo los condecorarían ¿verdad? ¿ah? los premiarían seguramente le darían un bono especial para felicitarlo ¿ah? porque el gobierno de Estados Unidos pretende que nosotros condecoremos a estos fascistas ¿no? no van a condecorarlo tienen que ir a la justicia indeludiblemente griten chillen patalén va a la justicia pase lo que pase así tiene que ser para que haya paz tiene que haber justicia justicia bueno déjame mostrar aquí antes que hable Johnny ¿dónde estás tú ahora Johnny? ¿dónde estás trabajando? en Altamira señor presidente en el PC Altamira PC Altamira PC es puesto de control son las caseticas que ustedes ven allí hay una radio y en esa radio uno se comunica con todas las unidades para llevar el control de las unidades entonces uno va en el autobús y a una radio y le van reportando voy por no sé dónde voy por no sé dónde apúrate retrásate etcétera si no tiene un problema habla por esa radio y pide apoyo pues mira se me pichó un caucho ya va la unidad para allá mira me están haciendo tal cosa Johnny es supervisor él era supervisor cuando yo trabajaba ahí tiene cara de joven pero no es tan joven año 98 fue jefe mío fue jefe mío ahí compañero de trabajo por allá por el 91 92 93 94 cuéntanos también tu testimonio bueno yo me encontraba en la caseta de altamira y bueno en vista de los problemas que habían afuera me lo único que hice fue apagar la luz de pronto sentí que le estaban cayendo a piedras a la caseta lanzaban piedras lanzaban botellas tubos bombas molotov ¿tú estabas solo? no con otro supervisor otro supervisor ¿quién? sí se llamaba Portal Alejandro Alejandro entonces le dije bueno mira vamos a meternos debajo de la mesa nos colocamos debajo de la mesa y cuando le estaban dando a la caseta bueno por todos lados querían abrir la puerta lo que hice fue que que le dije bueno vamos a salir de aquí pues nos van a quemar estaban diciendo que iban a quemar la caseta resulta que cuando lanzaron las bombas nosotros logramos salir y nos fuimos nos fuimos hacia hacia abajo yo tenía mi carro y de ahí bueno nos fuimos a los dos caminos a a prestarle apoyo a la otra ruta este quiero decirle señor presidente que nosotros los trabajadores de metro no estamos de acuerdo con este tipo de actitud de estas personas que quieren sabotear nuestro trabajo cuando le estamos prestando un apoyo este un servicio y bueno este les pedimos les pedimos que bajen su actitud porque no merecemos esto así es respeto a los trabajadores injusticia así es y Johnny habla Johnny habla con el corazón un hombre pues trabajador curtido en la lucha en el trabajo en su familia y se le quiebra la voz sí porque le ven la cara a la muerte la cara del fascismo las máscaras que ellos se ponen son las máscaras el rostro de la muerte no los llamemos estudiantes son bandas fascistas son bandas violentas hasta cuando vamos a abrir los ojos o no yo llamo a Venezuela entera vamos a abrir los ojos los que no lo han abierto no son protestas Johnny no son protestas quien dijo que quemar una caseta con dos trabajadores adentro es una protesta contra quien es la protesta contra la vida contra el derecho al trabajo contra los trabajadores contra quien es la protesta no son bandas fascistas llenas de odio que tienen un solo objetivo buscar una crisis política en el país están buscando una crisis política no la han logrado no creo que la logren pero si la lograran escucharemos la voz de Chávez y de la nación lo escucharíamos hoy estuve escuchando al comandante en la tarde haciendo el análisis de una situación parecida al 2007 y decía una de las opciones dado que esta gente no tiene fuerza para lograr una insurrección contra el Estado ni nada por el estilo pudieran lograr al revés que este pueblo se canse y vaya una insurrección general contra la derecha fascista y ahí iríamos a otra etapa de la revolución con la unión cívico-militar asumiríamos otra etapa de la revolución cero tolerancia al fascismo sé lo que estoy diciendo compatriota el fascismo cero tolerancia cero tolerancia a la intolerancia del odio nos estamos jugando inclusive la posibilidad de convivir en paz para todos los próximos años de este siglo aquí yo estuve leyendo mire este libro me lo regalaron antes de ayer ¿verdad Elías? el 12 de febrero me lo regalaron y me lo leí todas estas noches todos estos días el modus operandi de los nazis en la Alemania de los 30 aquí está en un pequeño pueblo llamado Nordstein Nordstein en la ciudad alemana de Hannover de acuerdo de acuerdo a la descripción del investigador que se llama William Sheridan Allen historiador estadounidense nacido en Evaston Illinois ha dedicado su carrera a explicar los orígenes del nazismo en las universidades estadounidenses no se le puede acusar de ser un escritor de izquierda nada solamente antinazista atención a todo el que tenga conciencia de que es el nazismo y el fascismo no por casualidad hace unos días estuvo en la fundación del partido nazi de Colombia uno de los dirigentes principales de estos grupos financiados por Estados Unidos o miento no voy a decir su nombre porque no me corresponde no me corresponde pero ahí están las fotos las pruebas y él se siente orgulloso de haber ido a representar estos grupos a BÚ voluntad popular irlos a representar al partido nazi de Colombia no estoy exagerando compatriota llamo a la conciencia humanista democrática de todo nuestro país que es una conciencia buena nunca estos antivalores fueron cultivados para hacer política en Venezuela me recuerda mucho este libro compañero Diosdado Cabello no te duermo Diosdado Diosdado amaneció hoy haciendo actividades por la paz y a partir de ahí no ha dormido porque bueno ya entra el domingo y hay que salir con los muchachos para el parque ¿verdad? y hacer mil cosas jugar fútbol un rato montar en bicicleta como hicimos Silvia y yo hoy con los nietos nietas jugar con ellos ver una película domingo hay que compartir que sacar tiempo del tiempo me recuerda Nordheim Nordheim deberíamos mandar a buscar esto una investigación sobre este pueblo que pasa allí me recuerda a Chacao una pequeña población de clase media alta y con algunos asalariados trabajadores y allí se incubó y nació se fortaleció los primeros núcleos del partido nazi de Hitler ustedes saben cómo actuaba montaba provocaciones violentas para acusar a los socialistas a la izquierda y que el pueblo rechazara siendo ellos mismos que salían en la noche a poner bombas a matar a hacer cosas cualquier parecido con la realidad no es coincidencia y también alentaban acciones de lo que se llamaba la ultraderecha en la Alemania para ellos acusar a la ultraderecha también y luego mira meterse por el centro como se metió Hitler acabó con la izquierda con los movimientos populares y obreros se tomó las consignas y puso como carne de cañón a la ultraderecha y se metió por el centro y levantó el monstruo de lo que fue el tercer raíz el monstruo sería bueno reflexionar sobre esto todos los que sean antinazis antifascistas antidictatoriales reflexionemos ahí están atacan anuncian un plan el 23 de enero anunciaron un plan vamos por Maduro Maduro vete ya la salida quien lo anunció un prófugo de la justicia hoy por hoy lo anunció él no lo anuncié yo dieron la ruta de varios eventos el primero de ellos atacaron a la selección de béisbol de Cuba en la serie del Caribe hace dos semanas un día como hoy nunca había ocurrido eso en Venezuela ni en el Caribe que se atacara una selección deportiva por razones políticas ideológicas o de racismo nunca se había visto repudiado por todo el país luego atacaron la casa del gobernador Vilma Mora y luego dijeron que venían el 12 y van para la calle hasta que el presidente Maduro se fuera quien convocó eso quien le puso objetivos a ese tipo de movilización díganme ustedes quien fue fui yo yo convoqué eso si a una marcha me sumé a la convocatoria de más de 60 mil jóvenes y marchamos por aquí en paz y llegamos arriba aquí en la pastora allí donde está el monumento en homenaje a José Félix Rivas después de que le cortaron la cabeza a los españoles y lo ofrieron en aceite lo dejaron ahí expuesto para decir decían ellos para dar el ejemplo y a temorizar al pueblo patriota de entonces yo si convoqué una marcha para la paz y la terminé a las 2 de la tarde quien preparó a los grupos que destruyeron el ministerio público ah quien los preparó díganme ustedes quien los entrenó quienes destruyeron todo el parque Carabobor que era un espacio público bellísimo quienes los destruyeron quienes dijeron que iban a Miraflores y fueron detenidos de manera estoica valiente y profesional por nuestra policía nacional bolivariana aquí está su director a través de usted le sigo dando el reconocimiento a la policía nacional bolivariana ustedes vieron general Pérez Urdaneta estaban esa marcha estaba permisada de plaza Venezuela hasta parque Carabob pero ellos continuaron una línea agarró hacia arriba hasta corazón de Jesús cuatro cuadras arriba al frente de Lollada ahí casi a nivel del puente que pasa por encima de la avenida Fuerzas Armadas para los que conocen Caracas que es mucha gente en el país y allí se puso una línea de tres columnas con sus escudos recibieron plomo de todo de todo le echaron es más un muchacho ustedes vieron las imágenes un muchacho brincó por encima y es tan noble la policía es tan noble nuestra policía que lo agarró le sacudió el polvo y se lo llevó y se lo entregó a su mamá mami 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 se lo entregó mami no lo vuelvo a hacer le dijo la mamá lo que le dio una cachetada y la mamá iba a Fúrica a ver el ridículo que lo ponen estos muchachos que le han inyectado el fascismo el odio la intolerancia y el golpismo y bueno hacen esas locuras pues y viene Estados Unidos a acusarnos de violentar y detener y no sé qué cosa ¿qué le hubieran hecho en Estados Unidos si un grupo de 300 manifestantes enmascarados con bombas molotov piedras y otros objetos dicen vamos a la Casa Blanca para sacar a Obama ¿qué hubiera pasado? pregunto no lo voy a decir en inglés pero lo pueden traducir ¿qué hubiera pasado? ¿verdad? preguntémonos todos de corazón ¿qué pasaría en Estados Unidos? miren señores los capturan y van para la silla eléctrica y no exagero no exagero solamente el otro día porque un tuitero sacó un mensaje ustedes lo vieron por las redes amenazando de muerte al presidente Obama los capturaron y le metieron 30 años de cárcel o miento miren ustedes los tuiter que ellos lanzan aquí está por este lado aquí está aquí está uno entre tanto promovido por el mismo grupo que ahora es prófugo de la justicia sé quien escribe este twitter te voy a asesinar desgraciado ya estás advertido primero matamos a Chávez Candanga y ahora vienes tú aquí está este ya está identificado este señor no voy a presentar el nombre porque ya está identificado y lo están buscando te vamos a matar Nicolás Maduro dictador fracasado pronto llegará tu condena cabrón inesto aquí está estamos enfrentando no una oposición una protesta unos estudiantes no estamos enfrentando la pretensión de activar una crisis política para justificar un golpe de estado a través de la violencia y quebrar la sociedad e imponer por la vía del odio la movilización de un sector de las masas que siguen a la derecha para ir a un enfrentamiento pueblo a pueblo eso es lo que están buscando eso es lo que están buscando entonces vienen ellos y dan una rueda de prensa bueno un grupo salió rumbo a Miraflores y estoicamente lo aguantaron estoicamente no sé cuántos policías tenemos heridos de esa faena dos policías duramente heridos de esa faena nada más en corazón de Jesús en la esquina de corazón de Jesús y otro grupo agarró hacia la vía del ministerio del interior y allí fue que se dieron los hechos del enfrentamiento a piedra a plomo la locura porque cuando se convoca la locura con odio fascista bueno sucede lo que sucede dos caídos y que cosa no el muchacho que recoge al joven carpintero que estaba venía en la marcha de la oposición en la noche luego lo matan en el municipio de Chacao en otra manifestación que tenía allí de quema de caucho como que lo fueran a buscar lo que es la vida ¿verdad? las investigaciones están muy avanzadas las dirige la fiscalía y el cuerpo de investigaciones científico y penalista seis CPC y bueno se establecerá la verdad había un grupo de funcionarios del SEBIM que incumplieron directamente las órdenes del director del SEBIM de ese día a cuartelarse y nadie salía a la calle eran las órdenes que teníamos las únicas policías y funcionarios que deberían estar en las calles como estuvieron conteniendo la violencia era la policía nacional y la guardia nacional en una segunda línea como ustedes saben con orientaciones muy claras de respeto respeto estricto a los derechos humanos en medio de confrontaciones como esa ¿no? hay que ver lo que es respetarle los derechos humanos a alguien que te está tirando una molotov te está disparando te está tirando piedra etcétera 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 se los imaginan ustedes y la conducta de la policía nacional que estaba allí bajo las órdenes del general Pérez Urdaneta bajo la supervisión del ministro Rodríguez Torres fue impecable y de la guardia nacional es más agrego más valga la expresión nosotros hicimos un dispositivo policial porque sabíamos que venían a provocar y en toda la marcha lo reconoce el prófugo fascista no hubo policía o miento quienes fueron a la marcha o la vieron por televisión saben que no hubo un policía de Plaza Venezuela hasta Parque Carabobo ni uno lo reconoce el fascista cuando sale asustado da la orden del ataque violento y se va en una caminotota él da la orden y se va y declara no hubo policía y no sé qué cosa dice unas cosas allí medio en la sobredosis que él se la pasa de odio y nerviosismo y asustadito tenía la cara así afiladita como un cuchillo que se le pone a la gente que está asustada así afiladita bueno y se montó corriendo apuradito miren compatriota nosotros venimos de una generación que vio caer sus compañeros en la lucha en las calles todos nosotros desde que éramos niños por allá se acuerda de Caremango Javier Dibasón ¿te acuerdas? que lo lanzaron del piso 8 del 7 macho en 23 de enero Marisol Valencia Marisol Valera 23 de enero del año 1980 en una marcha pacífica intra 23 de enero Sergio Rodríguez esquina del chorro muerto con una tuerca de una escopeta envenenada Belinda Álvarez en la Universidad Central de Venezuela muerta con una escopeta también bueno pudiéramos nosotros nombrar y no exagero mil, dos mil compañeros que nos asesinaron represión hubo en este país si hubo muchos desaparecidos hoy está cumpliendo 72 años de nacido Jorge Rodríguez padre el maestro lo llamábamos como niños en la época padre de nuestra compañera Delcy y de nuestra compañera Jorge hoy hubiera cumplido 72 años pero no fue asesinado cuando tenía 7 años tenía Delcy y a él lo torturaron ustedes saben hasta la muerte me perdonas Delcy los comentarios pero Venezuela debe refrescar la memoria le desprendieron el corazón a batazos y fue José Vicente Rangel con el viejo Carmelo Laborí el 26 de julio de 1976 a que le entregaran su cadáver Jorge Rodríguez uno de los más destacados líderes socialistas que se haya conocido en los años 60 y 70 hubiera sido un gran líder de este país sin lugar a duda uno de los grandes líderes de este país hubiera sido por eso lo mataron porque despuntaba como uno de los grandes líderes represión tuvimos si tuvimos un grupo se va entonces como digo no hubo o sea la protección policial se dispuso muy fuera del perímetro del área de circulación de la marcha convocada por la oposición para derrocarme y eso funcionó perfecto los hechos de violencia estuvieron en tres puntos uno el ataque contra el ministerio público y el destrozo del parque Carabobo aquí están ya pudiéramos mostrar videos no sé mil cosas podemos mostrar aquí está pues la acción pacífica Obama John Kerry mira John Kerry alguien puede llamar a John Kerry a su casa para que sintonice Telesur o a Obama aquí está Obama aquí está Obama aquí está la acción pacífica de tus corderitos aquí están de ese día aquí están aquí están sus corderitos los resultados de su acción los resultados de su acción aquí está este fue un epicentro uno de los puntos del epicentro aquí está destrozaron el ministerio público destrozaron el ministerio público piedra aquí están los corderitos aquí están a no a este muchacho y a los que destrozaron y quemaron tenemos que ponerle una condecoración sería la condecoración mister Obama en primera clase vamos a ponérsela pues mister fascista en primera clase aquí están muchachitos bueno pudiéramos mostrar no sé dos mil tres mil cuatro mil este fue uno de los puntos pásame la que así como atacaron después metrobuses atacaron el venezolano de televisión aquí está pues la obra ahora ellos dicen que eran infiltrados del gobierno irresponsables irresponsables bandidos aquí están pues aquí están los infiltrados del gobierno miren estos son grupos bandas fascistas grupos fascistas entrenados por el prófugo de la justicia sabemos donde los entrenaban hay varios de los detenidos hablando esto es una primicia que voy a si exactamente ellos están protestando ahora ellos son tan sin sentido que están protestando para que liberemos a los detenidos que son infiltrados del gobierno ¿no? miren nosotros estamos develando toda la red es un trabajo tremendo de inteligencia ya los tenemos a casi todos develados inclusive los motorizados de alta cilindrada cifrinoide fascista le tenemos moto por moto y les vamos a llegar 30 los tenemos a toditos los vamos a llegar y después bueno habrá también movilizaciones para que los liberemos tenemos 30 identificados ahorita y a muchos de ellos y ya muchos están hablando cómo les llegaba el dinero cómo era el entrenamiento quiénes viajaban para acá y quiénes viajaban para allá el fascista prófugo se comunicaba con ellos a través de teléfonos satelitales satelitales con tarjetas de los Estados Unidos tienen sistema de comunicación entre ellos con tarjetas satelitales ah Henry Falcón escucha tú que dices que está con la paz Capriles y todo ese grupo ah sigan criando cuervos que a ustedes son los primeros que les sacaran los ojos a nosotros no nosotros sabemos dónde estamos parados y por qué combatimos y no tenemos miedo es lo más importante no tenemos miedo tenemos seguridad que defendemos una causa sublime trascendental que es la causa de la patria aquí está pues los niños que salieron de su casa aquí está a destruir porque en todo esto hay un estupidismo fascista estupidismo fascista hay aquí como decía Carola Chávez todos se creen que están quien sabe en alguna de las comiquitas esas que los volvió estúpidos destruyendo el parque Carabobo donde van jubilados pensionados todos los días a sentarse Jorge Rodríguez está levantando el proyecto para el que levantemos otra vez Parque Carabobo y quiero decirlo última vez que vienen a Caracas los fascistas a Caracas no vuelven a entrar los fascistas llueve suene o relampaguee el fascismo no vuelve a entrar a Caracas aquí están pues Caracas Caracas lo hemos declarado territorio libre de fascistas y pronto Chacao también lo haremos lo lograremos fíjense ustedes que diferencia si tuviéramos un alcalde en Chacao Ramón muchacho no sabe que hacer porque su corazoncito es fascista y su cerebro no funciona mucho es así los mensajes que lanza es una cosa patética ay esta gente destrozando todo que podemos hacer como va a decir eso ese señor acaban de atacar la la ambulancia de como se llama la ambulancia de Saluchacao con dos personas que iban con un ataque de asma adentro casi la queman ay Dios que hago es alcalde señor muchacho usted no se ha dado cuenta que es alcalde de Chacao si nosotros tuviéramos un alcalde en Chacao otro gallo cantaría no estuvieran quemando Chacao Chacao la tuviéramos pepita pues arregladita que reflexiones nosotros le hemos hecho esta reflexión a la gente de Chacao muchas veces ah bueno pero si usted lo que le gusta es eso no creo que le guste eso la gente decente de Chacao así no sea patriota chavista bolivariana quiere vivir en paz quiere que sus niños duerman tranquilos quieren llegar tranquilos pues a las 7 de la noche bajarse en la estación Chacao tranquilamente verdad aquí están pues el estupidismo fascista destruyéndolo todo llenos de odio por dentro yo le hago un llamado a los padres y a las madres a revisar sus métodos algo falló aquí algo falló están en las mejores universidades privadas disfrutan de amplias comodidades en sus casas muchos viven en grandes mansiones nos consta sabemos quienes son y pagan y utilizan también a muchachos que están buscando miren rompiendo esto es lucha política pregunto yo Capriles yo sé que tú ves todo lo que yo hago todo lo que digo no rehúyas el combate Capriles no sigas retrocediendo ten en tu vida aunque sea un gesto de dignidad tú no eres jefe pues tú no te dices jefe tú no te dices líder de la oposición Ramón Guillermo ya sé que estás llamando a los alcaldes para que salgan a protestar los alcaldes de la oposición ellos nos llaman a nosotros mira me llamó Ramón Guillermo de Ledo yo no voy a salir ese señor es un loco así no lo has dicho entonces compatriota aquí tenemos también a los trabajadores de venezolana de televisión acabo de hablar con el esposo de Marían Marían Cienfuegos María Cienfuegos su esposo Luigi ay no me pusieron Luigi aquí Luigi es italiano estuvo con nosotros un rato aquí trabajadora pues le metieron el tiro aquí estos grupos pero Dios puso la mano y está en recuperación ahora tienen dos niños uno de 12 y otro de 2 años ella solamente lo que iba era trabajar y la agredieron en la puerta de venezolana de televisión está bien aplaudan Ramón Guillermo Aveledo aplaude aplaude Capriles dale aplaude muy bien la mandé a agredir yo también me imagino no yo mandé a quebrar el metrobús a destrozar los metrobuses también de acuerdo a la tesis de ustedes y el departamento de estado yo mandé a destrozar el banco de Venezuela y mandé a destrozar el banco provincial de Chacao también ayer tremenda lucha política no tremenda lucha política de ustedes muy bien vamos a condecorarlo pues mándame la lista de condecorados Capriles y Babledo mándamela para entonces que vengan para acá destrozaron y se quedó sin servicio el banco de Venezuela ahora la población de Chacao ahí donde cobran sus pensiones sus sueldos los trabajadores tantas cosas tantos servicios ¿verdad? y si el banco provincial que es un banco privado aquí están los trabajadores agredidos del metro del banco de Venezuela aquí están mire muy bien aquí están la locura pues infernal del fascismo aquí está parte de la foto y por dentro destrozado tierra de nadie Ramón Muchacho Capriles Radosky es el municipio Chacao y parte del municipio Sucre por la cobardía de ustedes por la complicidad de ustedes yo lo he denunciado y lo digo aquí la oposición venezolana está en un plan golpista de doble rol por un lado aparecen los que aparentan ser los más locos y salen a derrocar el gobierno y a quemar el país en la retaguardia se quedan los sensatos los demócratas que cuestionan a los muy violentos de la derecha y cuestionan entre comillas la supuesta represión de un estado que se defiende y que defiende la sociedad después si llegara a crearse como no se va a crear una crisis política importante salen los moderados los salvadores venimos a salvar diálogo nacional Maduro te equivocaste diálogo nacional Maduro si sale viene el ataque ellos son los salvadores y si sale mal el ataque como ha salido mal el ataque fascista ellos son también los salvadores salen nos reconstruyamos la unión la much vamos todos juntos todos juntos otra vez pobrecito van a meter preso a este fascista pobrecito todos en solidaridad con él es una jugada pues y yo tengo que anunciar a Venezuela en este momento que cuando estábamos reunidos en el despacho número 2 de la presidencia de la república bueno recibimos un informe nos llamó el embajador Troy Chardeton de Washington y esto es distintivo venezolanos venezolanas compatriotas todos porque cuando uno actúa con firmeza compatriota y no se deja chantajear y avanza poco a poco mientras avanza sale la cara real del monstruo a quien se enfrenta eso nos lo enseñó el comandante Chávez cuando uno es blandengue cuando uno se da el chantaje y a la mentira bueno el monstruo esconde su cara y actúa a través de otros hoy el monstruo decidió actuar y sacar su rostro hay muchos venezolanos que pudieran pensar que no una pelea entre la oposición y de la oposición contra el gobierno cuando se denuncia detrás está el imperio que quiere ponerle la mano a nuestra patria muchos dirán no, no está nacido Obama es chévere hay quienes lo dicen oyeron hay quienes lo dicen y lo piensan son cosas de percepciones pues son percepciones uno en la televisión ve al presidente Obama y le cae bien pues simpático buena gente dice uno de mi color es chévere pues pero por detrás hay una maquinaria imperialista de dominación de guerra de saqueo que tiene 200 años ya fue Simón Bolívar el primero que la vio y en 1826 Simón Bolívar como precursor del antiimperialismo moderno dijo los Estados Unidos y Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de hambre en nombre de la libertad lo dijo nuestro libertador y así fue el siglo XIX así fue el siglo XX y el siglo XXI se acabó los países de América Latina y el Caribe hemos reconquistado nuestros derechos nuestra independencia nuestra soberanía y yo les digo quien estuvo detrás del golpe de estado del 11 de abril del año 2002 contra el comandante Chávez George W. Bush ¿quién estuvo detrás del sabotaje contra la industria petrolera el paro de petroleros llamado así 2002-2003 la meritocracia petrolera arrodillada a las transnacionales gringas George W. Bush y así ¿quién estuvo detrás de la guarimba febrero marzo 2004 el gobierno de los Estados Unidos y bueno sus operadores mayameros y todo esto nosotros tenemos que reflexionarlo como estaba diciendo hemos venido denunciando estos grupos financiados entrenados de los Estados Unidos pero lo que ocurrió hoy no tiene parangón en el tiempo de revolución solamente pudiéramos compararlo con la oportunidad en que la embajadora de los Estados Unidos Donna Rina si mal no recuerdo noviembre finales de noviembre principios de diciembre del año 2001 le pidió a nuestro presidente amado Hugo Chávez una cita finales de noviembre ¿verdad? finales de noviembre comunícate con el mayor general justo aunque no permitan eso están los ataques fascistas a esta hora en vivo y directo si podemos transmitirlos mejor están empezando a atacar venezolanas de televisión nuevamente a esta hora vamos a actuar pues Guardia Nacional Bolivariana actuar inmediatamente y detener a estos grupúsculos fascistas estaba diciendo compatriota estaba diciendo que finales de noviembre recuerdo presidente Chávez lo contó varias veces la embajadora Donna Rina le pidió una cita y él la recibió en el despacho 1 y cuando empezó la conversación presidente Chávez ustedes saben siempre es jovial respetuoso de pronto se sorprendió porque empezando la conversación la embajadora de Estados Unidos sacó un papel y le dijo este mensaje se lo envía desde Washington uno exigen que usted deponga las leyes habilitantes que ha emitido no sé qué cosa papá 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 dos que se siente a conversar con Fede Cámara la CTB y la oposición tres que párese ahí párese ahí párese ahí párese ahí le dijo comandante Chávez párese ahí haga el favor embajadora tocó un timbre protocolo acompañe a la embajadora hasta la puerta de Miraflores y póngale su carro ¿qué pasó? dice la embajadora mire no vamos a pasar un mal momento pero dígale a su gobierno que el día que entienda que aquí en Venezuela hay un presidente soberano legítimo que se debe a su pueblo volverá a entrar a esta puerta de Miraflores un embajador de Estados Unidos usted es un insolente por favor retírese de aquí y así pasó son momentos son momentos son momentos en la historia pues donde la vida te dice eres o no eres la vida te dice eres o no eres si viene el imperio y te dicta la cartilla y tú la aceptas o tú solito allí como dice nuestro comandante solito en la soledad de ese despacho sacas la fuerza de la historia y demuestra que este es el pueblo de Bolívar corriendo todos los riesgos comandante Chávez sabía que ese día se había decidido derrocarlo porque sabían que no iban a poder con él y bueno transitamos todo este camino de dignificación de rescate de la soberanía de la identidad nacional de la independencia de construcción de este hermoso proyecto de patria socialista de este proyecto humanista lo transitamos pues aquí vamos venciendo demonios venciendo manipulaciones venciendo sobre todos los planes cuántas cosas hemos pasado con nuestro comandante cuánto aprendizaje y qué seguridad nos ha dado saber que defendemos una causa justa pero además que tenemos con qué defenderla y que nuestro único destino es la victoria de nuestro proyecto histórico de nuestro pueblo es el único destino que tenemos eso está marcado en la historia está marcado en el templo de la patria de la historia está marcado el triunfo del pueblo venezolano que lo sepan que lo sepan los enemigos de la patria estamos decididos a vencer por encima de cualquier dificultad y estábamos reunidos entonces todo esto nos recordó ese evento histórico todo esto nos recordó porque nos dice el embajador Roy Chardeto otro embajador ante la OEA que recibió una llamada del departamento de estado y allí bueno acudió cuando llegó un saludo y fue telefónico y un funcionario Alex Lee subsecretario adjunto para América del Sur del departamento de estado le transmitió un mensaje al gobierno de Venezuela se lo leyó le dijo que Estados Unidos le exigía al gobierno de Venezuela que se sentara a dialogar con la oposición en segundo lugar que dejáramos en libertad a todos los detenidos de los disturbios recientes y en tercer lugar y esto yo lo digo querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana querido pueblo de Venezuela en tercer lugar dijo exactamente las palabras que voy a leer dijo el arresto del señor Leopoldo López podría causar consecuencias muchas consecuencias negativas con sus ramificaciones internacionales y solicitó que se detuvieran las medidas judiciales contra el señor Leopoldo López el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica saca el rostro el diablo que está por detrás lo saca lo saca nosotros contestamos ahora con un extraordinario comunicado oficial un comunicado que ya había sacado John Kerry ayer y estuvimos analizándolo paso por paso no tengo el comunicado de Kerry aquí pero este comunicado que hemos sacado bueno responde cada uno de sus insolencias estos son exigencias inaceptables insolentes que yo mandé a responder también diplomáticamente como debe ser yo le le mandé a decir y ya se transmitió al Departamento de Estado no acepto amenazas de nadie en este mundo no habrá segundo mensaje diplomático no habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos venezolanos en la tarea de hacer justicia y vencer el fascismo segundo mensaje y tercer mensaje que ya llegó en Venezuela estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa de nuestra paz nuestra independencia y nuestra democracia que se entiende en el mundo es el mensaje y yo alerto y mañana voy a llamar al secretario general de UNASUR voy mañana a llamar a presidentes presidentas de nuestra América Latina y me declaro en campaña para denunciar las amenazas del gobierno de los Estados Unidos que sacan la cara por si alguien lo dudaba de que en Venezuela está en marcha un plan para crear una crisis política justificar un golpe de Estado y llevarnos a escenarios que no nos van a llevar los patriotas tenemos que estar claros donde estamos parados donde estamos parados quienes somos nosotros que representamos en este momento de la historia ellos subestimaron a Chávez mucho y el imperio se cansó de atacarlo no pudieron con Chávez y con nuestra revolución miren como dejó Chávez una América Latina despierta levantada pues ahora el imperio estadounidense se cree dueño de nuestros países el imperio estadounidense no descansa hasta que pueda cree en ellos retomar el control político económico militar comunicacional de nuestros países no descansará nos desprecian nos desprecian y bueno Venezuela ha dado bastantes lecciones ¿verdad? preparemos para dar una nueva y gran lección de dignidad que nos conduzca a que este imperio sea derrotado en su intento por llevarnos a la violencia por llevarnos a caminos de enfrentamiento entre hermanos venezolanos yo lo he pensado varias veces hacer un llamado he pensado yo hacerle un llamado a los dirigentes políticos de la oposición ¿vale la pena o no? digo yo siempre dirá a alguien valga la expresión que siempre vale la pena hablarle así no oigan para ver si alguna vez alguno de ellos oye le sigo haciendo un llamado hoy le hago un llamado para ver si se unen a nuestra patria entera para defender nuestra dignidad yo le hago un llamado a todo el país ha llegado la hora compatriotas gobernadores alcaldes diputados jefes políticos jefes militares de la patria de que nos movilicemos desde mañana misma o lunes a la clase obrera le hago un llamado compañeros de la clase obrera a la juventud a las mujeres le hago un llamado esta amenaza del gobierno de Estados Unidos es porque nosotros hemos detenido neutralizado y hemos derrotado en esta etapa a quienes ellos prepararon durante años para apoderarse de nuestro país y sacan la cara entonces Venezuela no recibe órdenes de nadie yo no recibo órdenes de nadie en este mundo solo recibo órdenes del pueblo de Venezuela que es el único que le debo lealtad infidelidad así que yo venía evaluando además quiero decir un grupo de funcionarios estadounidenses que están en las universidades ya tenemos dos meses viéndolos en las universidades privadas haciendo reuniones el cuento que tienen es ofrecer visas el cuentico pues como la visa estadounidense es tan preciada en el mundo el cuentico es ofrecer visas y los tenemos precisados se mueven se mueven se mueven hacen 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 por ahí se tuvieron unas reuniones antes de ayer y ayer extrañas y como estamos decididos que se entienda a que se nos respete porque porque nuestro país no se mete en los asuntos internos de nadie menos de Estados Unidos menos pero como a esta patria se respeta yo le he dado la orden al canciller de la república quien informará más tarde de proceder a declarar persona no grata y expulsar del país a estos tres funcionarios consulares de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela que se vayan a compilar a Washington que dejen quieta a Venezuela que se vayan para Washington a compilar porque utilizan cualquier funcionario del consulado de la embajada ya hace meses tuvimos que tomar una medida de estas características también a compilar y compilar hasta que los obligamos a sacar su rostro verdadero porque se se dieron cuenta que íbamos en serio en serio nosotros vamos a desmembrar a estos grupos fascistas con la ley con la ley y los que tengan que estar detenidos por haber agredido a este trabajador a esta trabajadora por haber destruido servicios públicos por haber incendiado tendrán que estar detenidos y no vendrá ningún gobierno del mundo a fijarnos pautas y quienes dirigen estos grupos de la derecha y fascista bueno se les acabó la manguagua pues se les acabó tienen que responder a la fiscalía nosotros somos instrumentos de la fiscalía y los tribunales para hacer justicia instrumentos porque es la fiscalía quien tiene y procesa el expediente y es un tribunal quien dicta la orden de apreciación ha dictado varias órdenes la más famosa es la de este fascista y bueno nosotros ahora como le estamos tocando el niño de sus ojos él creía que era intocable pues nosotros le mandamos un mensaje muy claro a este señor Leopoldo López yo manejo información que hoy nuestro ministro del interior compartió con ustedes parte de ella lo mejor de todo es que aceptes la mediación Leopoldo López que ha iniciado la fiscalía con el apoyo de nuestro gobierno para que su entrega ante los tribunales sea en paz con tranquilidad y sin show tengo información y por eso mandé a cuartelar al SEBIN ayer en la madrugada verdad Diosdado estábamos nosotros activados en la madrugada y resulta que nos informó la familia de Leopoldo López su familia la respetamos totalmente su padre la familia es sagrada es sagrada para nosotros nos informó la familia de Leopoldo López a través de un funcionario que tenía tres días una gente con uniformes del SEBIN y armas de guerra merodeando por donde viven ellos las casas casi entraban cuando nosotros revisamos ningún cuerpo del SEBIN estaba en la calle buscando a Leopoldo López no estaban buscándolo por eso mandamos a cuartelar al SEBIN inmediatamente hubo una persona que yo designé para que se comunicara con la familia de Leopoldo López porque además ya estaban cruzando información de que la ultraderecha estaba buscando a Leopoldo López para provocar una tragedia y echarnos la culpa a nosotros así lo denuncio por eso señor López bueno aquí está la justicia acepte la mediación de buenos oficios que ha iniciado la fiscalía que lo apoyo yo como jefe de estado a la fiscalía para que no haya show para que haya seguridad porque la ultraderecha una vez más en su locura para provocar la crisis política que no han podido han pensado en acabar con su vida señor López se lo digo para después vayamos a la guerra entre hermanos y nosotros haremos todo lo posible para evitar eso inclusive me pasó por la mente algo que me han dicho los compañeros que no diga pero lo voy a decir me pasó por la mente en detener la búsqueda me pasó por la mente pero legalmente no puedo porque en quien mande la fiscalía así que los grupos que están cumpliendo su tarea así como salen a buscar un narcotraficante no sé otro tipo de delincuente aunque estos son delitos políticos pues lo que ha cometido el señor desde el punto de vista de la doctrina jurídica internacional tienen que estar muy bien orientados y adistrados yo sé que estoy hablando de cosas muy serias compatriotas porque estamos enfrentados a unos locos sin límites morales ni éticos sin límites morales y éticos y debemos nosotros fíjense ustedes todos los que son capaces de hacer todo lo que hacen detrás está un superpoder los Estados Unidos de Norteamérica y sus agallas claro ellos dicen no está Chávez ahora está Maduro Maduro lo tumbamos con un soplido así piensan ellos no Maduro si un metrobucero no sabe ni manejar metrobús así dicen no es Maduro señores del imperio norteamericano es el pueblo de Chávez que está de pie que está decidido a ser libre y está decidido a seguir venciendo yo quería compartir en estas reflexiones que estamos haciendo en un domingo pues atípico ¿verdad? en un domingo atípico porque estamos combatiendo por la paz y nosotros tenemos que garantizar que todo el mundo maneje todo para que haya paz ha sido la clave la clave de la revolución decir la verdad estar un paso adelante de sus manipulaciones de sus mentiras un paso adelante para que nuestro pueblo tenga la fortaleza moral y de la conciencia y sepamos afrontar cualquier dificultad cualquier dificultad sin dejarnos desviar del camino de la construcción diaria y del trabajo diario ¿verdad? en ese sentido hablando de trabajo yo estuve evaluando con el ministro Jaimann el Trudy y le anuncio los trabajadores están de acuerdo que nosotros bueno efectivamente escuchando la voz de las comunidades he decidido restablecer los servicios del metro y metrobús a todas las comunidades con operaciones de prueba mañana lunes para ver cómo evoluciona porque efectivamente los perjudicados ¿quiénes son? los muchachos que van a estudiar meten su ticket estudiantil los pensionados que no pagan en metrobús y se mueven 10 de la mañana a 12 por ahí a hacer sus diligencias ¿verdad? los trabajadores las oficinistas los profesionales los trabajadores del metro así que mañana les anuncio a la gente de Chacao Altamira los cortijos y todas las rutas incluyendo la de San Antonio van a operar y vamos a ir evaluando y llamo a la paz y llamo al gobernador de Miranda que se haga responsable de proteger la operación de nuestros hermanos trabajadores nuestras hermanas trabajadoras que mañana van a la calle otra vez así que yo quisiera compartir con ustedes también esta noche de reflexiones bueno ahorita están atacando duramente a BTV y me decía Diosdado compañero Diosdado Cabello también que estaba muy ruda la situación otra vez en la Plaza Altamira verdad ahí están pues los fascistas ese es el camino de Venezuela no el camino de Venezuela tiene que ser el unirnos todos para construir la paz para asumir el desarrollo económico para fortalecer los planes sociales las misiones las grandes misiones para fortalecer el plan de paz y convivencia que lancé el viernes para acabar con la violencia criminal ese es el camino de Venezuela para trabajar para consolidar mira ahí está en los ruices el acoso contra venezolanos de televisión y claro el gobierno de Estados Unidos viene y dice cese la represión me manda un mensaje cese la represión ¿qué hacemos? dejamos que incendie en Venezuela cumplimos las órdenes del gobierno de Estados Unidos le pregunto al pueblo me convierto en un títere de Obama jamás ni nunca eso va a ser para que lo sepan jamás ni nunca aquí mira hay una generación de revolucionarios un alto mando político una dirección político-militar y todo un pueblo que estamos así férreamente unidos si de algo ha servido este golpe de Estado continuado y en fases es que ha unido aún más al pueblo bolivariano al pueblo chavista y a la dirección político-militar de la revolución bolivariana nos ha unido cada vez más en el trabajo yo quisiera que el compañero Elías Agua hiciera un comentario sobre bueno esta información que nos llegó a él le toca bueno la responsabilidad directa como canciller de atender esos asuntos con gran dignidad con gran valentía con gran coraje y también con capacidad política y diplomática de saber defender los intereses de Venezuela en esos campos de la diplomacia y de la política internacional compañero Elías gracias gracias compañero presidente Nicolás Maduro bueno usted lo ha señalado creo que el imperialismo norteamericano frente al nuevo fracaso como han fracasado a lo largo de 15 años sus lacayos en Venezuela tiene que salir a responder e intentar proteger a uno de sus principales cuadros en Venezuela que es el señor Leopoldo López en el cual le han invertido muchos dólares a lo largo de estos últimos años le han entrenado mucha gente en territorio norteamericano y por eso salen como salen a intentar chantajear y condicionar lo que no pueden condicionar que es un gobierno soberano independiente como nos lo dejó el comandante Hugo Chávez y como usted lo está ejerciendo plenamente hay un punto presidente que siempre lo hemos dicho después de una gran victoria de la unión latinoamericana y caribeña viene un contragolpe de los Estados Unidos la CELAC les dolió mucho la CELAC en Cuba además en La Habana le dolió mucho al imperialismo norteamericano y ellos lo asumieron como una humillación como lo expresaron en un comunicado lamentable al día siguiente que culminó la CELAC inmediatamente activaron golpear a Venezuela que es el gran promotor junto al comandante Chávez y su legado de estos esfuerzos unitarios latinoamericanos y caribeños de manera que yo estoy seguro que la exitosa cumbre de la CELAC fue lo que detonó la acción para activar el intento de desestabilización en Venezuela y finalmente ya el esquema es conocido y menos mal que usted y lo hemos denunciado en todos los foros internacionales sobre todo cuando hay países que quieren por ejemplo condenar al gobierno de Siria y le decimos siempre se toma una fotografía de la actual situación de Siria pero que originó lo que está pasando en Siria y es esto mismo se injertan grupos violentos en un país que promueven la violencia el Estado tiene que responder para garantizar la vida la seguridad de los trabajadores de los bienes de los servicios cuando el Estado actúa el gobierno de Estados Unidos criminaliza ese Estado y llama a que se le sancione es la etapa en la que estamos el gobierno ahora dice Estados Unidos que nosotros estamos violando los derechos humanos para escalar en su intención de intervenir en Venezuela por eso la denuncia a todos los pueblos del mundo que usted ha hecho y el llamado a activar la mayor solidaridad que se haya visto con Venezuela con el pueblo venezolano en este momento es fundamental para los partidos políticos los movimientos sociales y los gobiernos independientes que no responden a los dictámenes de Washington así es exactamente es así y tenemos que estimular este debate ¿verdad? si imagínense ustedes un gobierno como el nuestro que es un gobierno rebelde ¿verdad? nosotros no nos conocen en el mundo por ser mojigatos pues frente a nadie nosotros donde llegamos somos rebeldes decimos nuestras cosas con nuestro comandante Chávez siempre al frente y ahora que él partió a otro plano de la existencia bueno nos toca a todos nosotros llegamos a donde llegamos a decir verdades tacata tacata si el gobierno de Estados Unidos se atreve a actuar así frente a un gobierno rebelde revolucionario bolivariano ustedes saben que decir este concepto bolivariano es una cosa grande a veces no nos damos cuenta porque como lo repetimos pero cuando se dice llegaron los bolivarianos yo llegaba a la OEA en Washington aquí llegó la gente del gobierno bolivariano temblaban los funcionarios que estaban allí tratando de armar sus trampas lo viví con el comandante Chávez no sé cuántas veces nosotros somos los bolivarianos de este siglo XXI sintámonos orgullosos de eso y orgullosas imagínense ustedes la prepotencia del gobierno estadounidense prepotencia más que prepotencia es su complejo de superioridad que un gobierno rebelde y revolucionario un funcionario de tercera llama a nuestro embajador para leerle la cartilla grave 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 usted se equivocó de teléfono ¿oyó? subsecretario de estado la próxima vez llama a otro gobierno no a Venezuela secretario adjunto secretario adjunto yo creo que él se equivocó el teléfono él iba a llamar para otro lado yo no creo que ese señor o es de esos despistados de repente es un secretario resuelve nombrado y viene no sé de la de Afganistán no sé de la guerra y le lee esto llámate a un señor llamado Roy Charger y le lee esto yo no creo que tuviera conciencia este señor de lo que iba a hacer es grave oyeron es una ofensa grave y nosotros estamos dispuestos a defendernos de las ofensas de la prepotencia de la arrogancia imperial si no lo ha entendido pues seguramente ahí dentro del imperio de la agencia hay quien lo entienda ojalá haya quien lo entienda cuántas veces dijo nuestro comandante y me ha tocado también a mí estamos dispuestos a conversar con el gobierno de Estados Unidos y entendernos no, 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 no hay mucha desesperación y además ustedes le están comprando el cuento el cuento se la están comprando a esta oposición que esto está caído van para allá se la pasan allá y le echan el cuento no, eso está listo unos dolaritos y listo deposita ahí dos milloncitos y esto es esto está listo y después viene Álvaro Uribe Vélez también que está por ahí hoy se volvió loco en CNN Uribe no es noticia ¿no? para el mundo decir que Uribe le dio un ataque de loquera además porque nos odia ahí le dicen Venezuela y le sale baba le sale así como una espuma en la noche tiene pesadillas pesadillas con Venezuela odia Venezuela Álvaro Uribe Vélez y es el padrino de estos fascistas está metido hasta los tequeteques como se dice es una expresión vieja ya ya no se usa ¿verdad? está en desuso hasta los tequeteques está metido Álvaro Uribe Vélez en el financiamiento de estos locos entonces salió fíjense lo mismo el mismo día a la misma hora que estábamos recibiendo la llamada al departamento de estado estaba Álvaro Uribe Vélez en CNN amenazando a Venezuela ¿usted cree que entonces? no porque saben que estamos decididos y creen que somos amedrentables no nosotros vamos tranquilos nosotros no somos superman no ni de broma pero tampoco le tenemos miedo a nadie en esta tierra porque cuando se defiende una causa justa uno la defiende en una sola pieza con una sola fuerza que es la fuerza moral mire aquí nosotros tenemos me parece importante me perdonan pero como no hubo zurda conducta hoy en la noche yo tengo que cumplir para poder ganarme mi sexta ticket pues emitido por Zunda Conducta Productions ¿no? aquí nosotros tenemos un conjunto de videos estos son ¿verdad? Delsi fraccionados o seguidos sobre bueno pruebas testimonios filmados filmados en el lugar de los hechos pues donde se ha agredido a la sociedad ¿verdad? vamos entonces a compartir con ustedes parte de estos testimonios que quedarán para siempre de la agresión fascista de estas bandas golpistas en contra de la sociedad venezolana le voy a pedir que nos pongan el video número 3 sobre la guarimba en Parque Carabobo los destrozos que se hicieron allí para que bueno nuestro pueblo lo vea y luego voy a pedir que nos pongan el video número 5 para iniciar estos testimonios ¿estamos listos? no estamos listos todavía testimonios gráficos y filmicos que han quedado como pruebas irrefutables de la agresión que sigue su curso contra Venezuela una agresión inaceptable tenemos el video número 3 los comparto con ustedes compatriotas que sé que por estar dedicados a su trabajo y a su estudio de pronto no han visto esta verdad macabra de la agresión fascista contra Venezuela adelante la agresión de la agresión la agresión se les da la agresión se les da ¡Cuidado! 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 No pueden decir que no somos nosotros. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como parte del derecho constitucional a la información para evitar la manipulación. Acabo de preguntar cuántos de los presentes no lo han visto y levantaron la mano el 60% de los presentes. Y ustedes son gente bien informada. ¿Por qué no lo han visto? Porque están trabajando. Están estudiando. Muchos trabajan y estudian. Y llegan, no caos. Si acaso comen y se acuestan. Y al otro día lo mismo. Y lo único que encuentran en la prensa burguesa es mentiras y mentiras y mentiras. Y ya el pueblo no lee ni el nacional, ni el universal, ni nada. Ya no lo leen. Bueno, hace mucho tiempo, pero ahora menos. ¿Verdad? Entonces, es necesario. Una de las cosas que nos enseñó el comandante Chávez, a socializar la verdad, a informar al pueblo. Por eso pido perdón por haber activado hoy una cadena nacional para informar muy bien al pueblo y llamar al combate por la paz. Para que Venezuela se imponga la paz por encima de cualquier amenaza, agresión. Yo quiero compartir con ustedes algo muy doloroso. La gente muy sensible le va a doler mucho, no lo vea, pues. ¿Verdad? Yo lo vi y se me salieron las lágrimas de indignación. Y ahora soy presidente y no puedo actuar como antes. Si fuera diputado me hubiera ido para allá. Pero no debe ser, compatriota. No debemos caer en provocaciones. Los muchachos, le dije al periodista de BTV, no me acuerdo tu nombre, camarada. Jesús Manzanares. Jesús Manzanares. Tiene que cuidarle. Ustedes tienen que cuidarse. Porque una de las provocaciones que pudieran buscar ellos es hacerle algún daño a ustedes. Como el pueblo a usted los ama, los quiere, los aprecia, eso podría provocar indignación. Y por indignación se puede perder una revolución. Si nos anarquizamos, pues. El día que ellos logren que se anarquice la revolución y nos vayamos por el camino de la violencia anárquica, ya hasta ahí llegamos, vendrán nuevas etapas. Pero esta que estamos viviendo tan linda, que nos ha dejado Chávez, quedaría en la historia. Así que yo quiero que ustedes vean una emergencia que se produce de centenares. Señor Capriles Radosky, debe tener algo de humano, ¿verdad? Señor Ramón Muchacho, que se hace el loco, ¿no? Frente a sus responsabilidades. Si no puede, renuncie, lleve, váyase tranquilito. Pero si se quiere quedar como alcalde, póngase los pantalones, señor Ramón Muchacho. ¿Cómo se dice? Para no decirle otra cosa que no se puede por el horario. Lo pueden decir en su reconducta después de las 12 de la noche. Pero póngase los pantalones, ¿oyó? Si no los tiene. Así que, miren esto, pues. Daños colaterales, dirán estos muchachos. Fascistas. Daños colaterales. Adelante con el video número 6. La emergencia de una señora, su esposo y una familia. Adelante. Una emergencia, mi amor, ya. Está sangrando demasiado. En el show, Piazón. Está sangrando. En el show, Piazón. Está sangrando demasiado, mami. Déjamelo pasar un poquito de esa. Vamos a ir a ver, vamos a ir a ver. ¿Qué está pasando? Estamos viendo cómo nos dejan el libre tránsito y tenemos una emergencia donde una persona está grave y no permiten el tránsito. Está sangrando demasiado, mami. Nos acercamos hacia el carro donde se está produciendo dicha emergencia. Míralo cómo está. Míralo cómo está. Míralo cómo está. En el mundo. Ay, Santo Cristo. Acá vemos cómo conseguimos a un señor, el cual no quieren dar paso. Y vemos que sí está grave. En el show, Piazón. Está sangrando demasiado, mami. Mira, ¿qué te puedo decir? De verdad que yo estoy de acuerdo con que protesten, si quieren protestar, pero mira, esto es una emergencia y fíjate lo que nos está pasando. En el show, Piazón. Está sangrando, Javi. En el show, Piazón. Está sangrando. En el show, Piazón. Están sangrando demasiado, mami. Esos son los efectos colaterales del odio. Ahí está, Caprile. Es tu responsabilidad, ¿oíste? Tú te haces el loco. ¿Tú sabes por qué, Caprile? Porque estás jugando un doble rol. Ramón Guillermo Aveledo, ustedes se hacen los locos. Por eso nos protegen a los ciudadanos que los eligieron, inclusive. Y dejan que se incendie todo. Y nos echan el carro completico a nosotros. Y después dicen que son infiltrados del gobierno, además. Y nos toca a nosotros garantizarle la libre circulación a la gente. Eso sí, enfrentados a grupos violentos, ¿cómo se la tenemos que garantizar? Con la Constitución en la mano. Y nuestra Guardia Nacional Bolivariana y nuestra Policía Nacional Bolivariana. Que seguirán protegiendo a nuestro pueblo. Protegiendo a nuestro pueblo. Frente a cobardes, como tú, Caprile. Estás jugando el doble rol. Quítate la máscara, como se la quitó el gobierno de Estados Unidos. Tírate la calle también. Tírate la calle. Que al final, ustedes lo que quieren es destruir este proyecto revolucionario. No tienen un proyecto democrático para el país. No lo tienen. No respetan. Apenas hace cinco semanas, un día como hoy. Perdón, nueve semanas. Un día como hoy, tuvimos un gran triunfo de 55%. No respetan legitimidad electoral. No respetan legitimidad histórica, moral, política. No respetan nada. Ahora, si ustedes lograran derrocarme, supuesto negado, negado. Pero si lograran, yo le pregunto a nuestro país. Se meterían en graves problemas. Primero, para lograrlo. Y en segundo lugar, pregúntense ustedes. Ajá, se llevaron a Maduro, no sé. ¿A quién sentarían en esta silla? Entre los egos y los arañazos que se dan de egos, ese grupito. ¿A quién sentarían aquí como presidente? ¿A quién? A Jorge Roy, presidente de Fede Cámara. Es lo primero que ellos tendrían que matarse para definirlo. Pónganlo ustedes que lo deciden, a tiempo. Digo a tiempo, ¿no? Porque tendrían menos de 24 horas para decidir eso. Si no volverían a correr por aquí, por este pasillo pasaron todos. Patricia Poleo, Pablo Medina, toditos corrieron por aquí, para allá abajo. Tendrían menos de 24 horas para decidir a quién van a sentar aquí. Una vez que ellos decidan, imagínense ustedes a quién sentían aquí, no sé, cada quien se imagina a alguien. Una vez sentado aquí en la presidencia de la República, producto de un golpe de Estado, de un atajo, tendrían que verse con el problema más grande, el más grande de todos. ¿Qué hacer con ese pueblo que por millones está ya amando a Chávez y a la revolución? ¿Qué hacer con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Antimperialista, revolucionaria, socialista y profundamente chavista que tenemos. Que van a disolver la Asamblea Nacional, otra vez. Le van a quitar el carácter bolivariano a la República. Van a disolver todas las gobernaciones y todos los poderes públicos. No tienen proyectos democráticos, pero además es una locura. La revolución ha construido un poder verdadero, el poder del pueblo. Inclusive, si se dieran los sueños macabros de ellos, de derrocarme, lo que vendría después sería una tragedia total para nuestro pueblo. No tengo duda que en poco tiempo, en muy poco tiempo, nuestro pueblo, de manera volcánica, histórica, barrería ese gobierno burgués. No tengo duda de que así sería, lo barrería. Y la revolución iniciaría una nueva etapa más profunda. Una nueva etapa. Que bueno, ojalá la vida, la historia y las bendiciones de nuestro Dios nos permita mantener este rumbo, que es el que queremos. La democracia, el debate de ideas, el respeto, ampliar la tolerancia, la convivencia, la paz, restituir los niveles, bueno, de respeto a la Constitución, abandonar los caminos de los atajos, de los atajos. Parece difícil que lo entiendan ellos, ¿verdad? Pero bueno, se lo haremos entender. Más temprano que tarde, se lo haremos entender. Yo quiero que el compañero Diosdado Cabello, antes de finalizar esta jornada de reflexión que hemos compartido aquí, el compañero Diosdado Cabello, haga unas reflexiones que hemos venido compartiendo también, como jefe político del Partido Socialista Unido de Venezuela, como jefe de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, ya hemos impartido instrucciones directas a las UBCH, a los diputados, hemos comunicado con el gran polo patriótico, y bueno, un conjunto de reflexiones, orientaciones para nuestra patria en esta jornada nocturna de domingo de patria. Adelante Diosdado. Gracias, compañero presidente, buenas noches a toda Venezuela, compañeros, compañeras que nos ven, los que están acá presentes. Efectivamente, presidente, es oportuno inclusive para abrir un debate sobre lo que es la democracia, y aquí uno comienza a recibir respuestas con la actitud de la oposición, porque nosotros recuerden que cuando venían las elecciones, las últimas ahora de diciembre, nos preguntábamos nosotros cómo era que esta gente llamó durante todo un año a desconocer el CNE y cada vez que las elecciones van, y en verdad van porque no les importa, y no les importa, no creen en elecciones, porque los resultados de esas últimas elecciones hace apenas nueve meses le otorgan a la revolución, bueno, en porcentaje de votos casi el 55, el 55, y en alcaldías, el 75, casi 76% de las alcaldías del país. Ellos no creen en eso, en verdad, porque ellos creen que lo democrático es que un presidente que no tiene todavía un año de ejercicio, tenga que renunciar por una protesta. Eso es lo democrático para ellos, no las elecciones. No las elecciones. Y nosotros podemos decir que cuando ellos llamaron a estas manifestaciones en la calle, hablaban de tres cosas, ¿no? Vías constitucionales, decían. Vías constitucionales. Constituyente. ¿Y qué tiene que ver la quema de un simoncito con una constituyente? El comandante Chávez llamó a una constituyente como oferta electoral. Ante el país lo asumió. Vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Y apenas recibió la presidencia, lo primero que hizo fue firmar el decreto llamándola a la Asamblea Nacional Constituyente. Tanto que luego el TSJ de aquel momento le echó para atrás la pregunta, ¿recuerda? Y el presidente aceptó la decisión que había tomado el TSJ en su momento. Luego hablaron ellos de revocatorio. ¿Qué tiene que ver la quema de los metrobuses, la agresión a los trabajadores, a las trabajadoras, con un referéndum revocatorio? Además que está fuera de tiempo. El referéndum revocatorio, usted lo ha dicho en varias ocasiones, bueno, que recojan las firmas, pues, de acuerdo a lo que establezca el CNE en sus condiciones, vaya y ponga su cartahuella, presente su foto y diga yo quiero que Nicolás Maduro salga de la presidencia de la República. Nosotros, si ese es el juego democrático, vamos al juego democrático. Nosotros no le tenemos miedo a eso, ya triunfamos una vez. Así es. Y si tenemos que volver a ese escenario, vamos a volver a triunfar. Estamos seguros. Y luego está el de la renuncia. Ah, ese sí es el que yo estaba manejando, ¿eh? Entonces, vamos a presionar para que Nicolás Maduro renuncie. Y el compañero dijo que no iba a renunciar. Y como hijo de Chávez, no solo no va a renunciar, sino que el pueblo lo va a acompañar ahí en las buenas y en las malas. Y si es en las malas, más rápido. Es un escenario que no existe. Ese escenario no existe, eso no está planteado. No hay ninguna razón. Ah, ellos lo que quieren es el poder por el poder. Y fíjense cómo van mutando ellos, ¿no? Porque ellos dicen, no, vamos a protestar por los estudiantes que están presos. Bueno, y cuando fueron a quemar la casa de la gobernación de Táchira, ¿había algún estudiante preso? No había ninguno. O sea, ¿por qué fueron a quemar la casa del gobernador del estado Táchira? No había razones para protestar, solo la salida que hablaban ellos, la salida. Maduro, renuncia ya. Pasamos de Maduro, renuncia ya, a muchachos, vete ya. Allá, ¿cómo se llama? En Chacao. Porque allá están concentrados, concentrados, allá están concentrados, haciéndose daño a ellos mismos, a la gente que iba allí en Chacao. Luego pasaron, vamos a protestar por la inseguridad. Ahora por la escasez. Les van mutando, ¿eh? Van mutando porque en verdad el fin de ellos es que el gobierno caiga. Y ahora, envalentonado con la amenaza imperial del imperialismo norteamericano. Eso lo manda el gobierno norteamericano, esas amenazas contra nuestro pueblo. Y no solo contra nuestro pueblo, sino contra los pueblos de América. Porque es una amenaza contra los pueblos de América. Las manda. Porque esta gente va, bueno, rodando, pues. El pueblo se ha impuesto. Aquí no hay represión, como ellos quisieran que hubiese represión. Aquí no hay desaparecidos, como ellos desaparecieron jóvenes y asesinaron muchachos. No existe eso. Ahora nosotros, ante eso, y debemos estar claros, pues, los venezolanos y las venezolanas, que la opción que hemos escogido y la opción que nosotros, el gobierno bolivariano, ha pegado estrictamente a la constitución, es defender al pueblo. Y junto a usted, presidente, bueno, nosotros nos ponemos soldados a la orden suya. Todos, cada uno de nosotros, en la calle, en la escuela, en la fábrica, en la Fuerza Armada, en los cuarteles, en los hospitales, en las empresas. Ahora, no debemos subestimar al adversario, porque ellos mutan, ¿ves? Ustedes no recuerdan hace poco a este señor Caprile, con su carita de yo no fui, yo quiero la paz. Pareció un cura de esos malos, ¿verdad? Perdónenme los curas buenos. ¿Verdad? De esos jefes jerarcas de la iglesia, parece al padre Palmar, pues. Parece al padre Palmar. Queremos la paz. Y después dice, muere este Nicolás. Tristemente es así. Tristemente es así, porque tienen doble rol, ¿ves? Doble rol. Y jamás esa derecha va a estar dividida en sus fines de acabar con la revolución bolivariana. Porque ellos tienen un jefe que los manda. Así ellos no se quieran poner de acuerdo, el jefe los obliga. Y como son unos lambesuelas, van a hacer lo que el jefe les diga. Porque no tienen moral, ni tienen ética, ni tienen principios, ni valores. Ellos están entregados al imperialismo norteamericano. Y señores imperialistas, yo no sé si ustedes han sacado la cuenta. No sé si ustedes han sacado la cuenta. de la cantidad de venezolanos y venezolanas que decidimos ser libres de verdad. No sé. Porque esto no solo afecta a los chavistas. Aquí hay una cantidad de venezolanos que sin ser chavistas no aceptan que ningún otro país, y mucho menos Estados Unidos, venga a imponerle a Venezuela sus intereses. Y a nombrar aquí presidente. ¿Qué? Nosotros somos una colonia de quién. Nosotros somos colonia de Estados Unidos. Somos libres y soberanos. Y así vamos a seguir. Dios mediante. Y así será con el trabajo de este pueblo. Ellos son el mismo equipo. La cara de Capriles Radocchi es la misma cara de Leopoldo López. La cara de Julio Borges es la misma de Abeledo. Abeledo está llamando a los alcaldes de Venezuela para que salgan a protestar. Y ustedes los escuchan diciendo ¿cuál es la protesta pacífica que hay aquí en este momento? ¿Dónde está una protesta pacífica de la oposición en este momento? No existe en ninguna parte. No hay protesta pacífica. Ellos están violentando la constitución y la ley. Nos corresponde a nosotros preservar el derecho de todos los venezolanos de las venezolanas. Esa señora que estaba en una cola. Esos son los que logramos ver, presidente. Que lo logramos filmar. Pero la señora que viene pariendo la ambulancia, el señor que va enfermo, la gente que está saliendo de su trabajo y va a ver a sus niños a buscar a sus niños al colegio y no los puede ir a buscar a tiempo y al niño se queda en la escuela solo. Es el fascismo operando. ¿En función de qué? De la maldad. Porque en el fondo ellos odian al pueblo pobre. Ellos odian que el pueblo venezolano se sienta libre. Nosotros en este momento que creo que la patria nos está llamando es la calle movilizado el Partido Socialista Unido de Venezuela los trabajadores los estudiantes vamos a la calle sin odio. Nosotros no tenemos odio contra nadie. Nosotros tenemos amor. Tenemos el amor de Chávez y el amor de esta patria para entregarle a quien sea. Pero como dicen por ahí adiós rogando y con el mazo dando. Así es. Como dicen por ahí adiós rogando y con el mazo dando. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted lo decía ayer muy bien presidente. Aquí no se vale hacer propaganda de programas de televisión y con eso. Usted lo decía ayer muy bien una mano una mano para aguantar los ataques del fascismo y una mano para seguir gobernando junto al pueblo. Así es. Las dos manos pues. Las dos manos. Cuente con nosotros compañeros hermanos una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara del pueblo. Eso nos lo enseñó bueno la sabiduría popular y lo puso en práctica nuestro comandante. Cuente con nosotros compañero presidente con los diputados y diputadas cuente con el Partido Socialista Unido de Venezuela estoy seguro que cuenta con la gran mayoría del pueblo consciente de este hermoso país que se llama Venezuela. No a los violentos nosotros queremos paz. 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 Y no la paz de los sepulcros sino la paz verdadera. Amén. 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 Bueno compatriota le hemos dado duro dos horitas de reflexión dominguera. Eso es revolución ¿verdad? aquí nadie en Venezuela se aburre. ¿Quién se aburra? No completo, bueno no debe ser completado el dicho ¿quién se aburra? Mira, nos han sorprendido porque aquí estamos rodeados de tuiteros y tuiteras ¿verdad? y los tuiteros que están aquí están lanzando fotos aquí en vivo y directo y ustedes son bravos lanzaron una diría Andrés Izarra un hashtag una etiqueta le decimos pero Andrés Izarra fue el que me enseñó es hashtag ¿cómo va el hashtag? Amar Andrés Izarra combatiente el turismo revolucionario y ustedes lanzaron ahorita un minuto un hashtag ya llegó no pero ya va poco a poco el primero que lanzaron ya va el segundo y ahorita se encarama el primero trending topping ¿verdad? arroba gringos y fascistas respeten arroba no numeral numeral gringos y fascistas respeten fue el primero que lanzaron ya va segundo y seguro si prendo aquí va de primero y acaba de lanzar uno que se dice numeral Venezuela rodilla en tierra así es rodilla en tierra junto a la memoria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez junto a los valores eternos de Bolívar Bolívar y Chávez siempre están presentes todos los días Bolívar vivo Bolívar pueblo Bolívar joven Bolívar trabajador Bolívar mujer y Chávez pueblo Chávez nos preparó para esta batalla a todos nos preparó a todos y a todas cuando empezó a decir tú muchacho venezolano eres Chávez tú mujer venezolana eres Chávez tú obrero venezolano eres Chávez nos estaba preparando y uno siente una gran satisfacción y motivación en haber comprobado que nuestro comandante Chávez no aró en el mar que dejó una cosecha avanzada y muy fructífera y muy fructífera de una vanguardia ética moral espiritual nuestro comandante Chávez vivió y murió aferrado a Cristo y nos dejó los valores cristianos aquí los valores de la lucha por la justicia y la igualdad al precio que sea los valores del amor de la solidaridad verdadera del respeto del compartir de amar al humilde al desvalido al más necesitado nos los dejó aquí aquí de la sensibilidad por lo bueno por lo grande el comandante Chávez construyó sin lugar a duda eso que se llama el chavismo es una nueva ideología revolucionaria del siglo XXI tomó lo mejor de los siglos anteriores agarró a Bolívar como centro articulador tomó a Cristo como centro integrador de la nueva espiritualidad entre Cristo y Bolívar construyó un nuevo pueblo somos nosotros el nuevo pueblo que construyó Chávez y en esos caminos de los años 70 80 que transitamos todos y todas verdad los más jóvenes ustedes se me olvidó tu nombre José Navarro agredido por el fascismo 26 años o sea que tu naciste 7 de enero del 88 7 de enero del 88 y todos ustedes muy jóvenes nacieron entre el 84 86 88 90 algunos de nosotros no nacimos un poco antes nos tocó luchar en los 70 en los 80 en los 90 y allí conocimos en esas luchas a alguien que era igual que Chávez yo lo digo pues yo era jovencito pero lo conocí Ali Primera que dolor un día como hoy era sábado 16 de febrero sábado de carnaval y llegó la noticia demoledora murió Ali Primera no lo podíamos creer yo lo digo a nivel personal si me permiten yo más nunca en la vida pude escuchar una canción de Ali Primera desde el 16 de febrero de 1985 hasta el 4 de febrero de 1992 en la noche fue la primera vez que pude escuchar serenamente completa una canción de Ali porque no sentía sentía una tristeza como una pérdida como que se hubiera perdido todo el que cantaba por todos el que decía por todos el que nos defendía a todos era Ali el que era consecuente humilde humano auténtico Ali nunca salió una televisora comercial porque era un voto que tenía él con el mismo nunca salió y lo denunció el canto de Ali el canto bolivariano ¿cuántas veces lo acompañamos? ah mango tú estabas ahí y muchos compañeros en el nuevo circo el 23 de enero el 23 de enero de 1980 hicimos un acto entre varias organizaciones revolucionarias ahí detrás de la planicie ahí todavía está cerca de la placita y le tocó recuerdo habló Julio Escalona hoy embajador nuestro segundo embajador en la ONU y le tocó cantar a Ali y fue en medio de un baño de balas y a Ali todo el mundo le dijo no te montes Ali te pueden matar que me maten dijo y se montó en la tarima y Ali cantó cuatro o cinco canciones y plomo y plomo mientras Ali cantaba caían varios compañeros heridos Jorge 23 seguro me está escuchando ese día lo hirieron en los dos pies dos balas y quedó con problemas toda la vida 23 de enero del 80 y después lo acompañamos desde ahí caminandito hasta abajo hasta Aguasalud y él molesto con nosotros unos muchachos porque a nosotros nos dieron la orden de cuidarlo y él se fue cuando se montó en el taxi iba diciendo no sé cuántas cosas muerto de la risa no quería que lo cuidáramos él quería bajar por toda esa soledad y esa oscuridad con su guitarra el solito Ali primera con las canciones de Ali se formó todo esto él dijo una vez quizás mis canciones no sirvan para dirigir los batallones que harán la revolución pero seguro que servirán para formarlos y así fue en el canto de Ali que ayudó a formar los valores culturales espirituales de este gran movimiento revolucionario que creó nuestro comandante Chávez en el canto de Ali nosotros seguimos diciendo vamos a tener patria pase lo que pase vamos a tener patria yo los dejo con el canto de Ali para despedir con canto con poesía con amor esta jornada de reflexión de vida y de lucha buenas noches a todos buenas noches a todas hasta la victoria siempre que venga Li Primera pues si descansan las costillas mientras el palo va y viene y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña vamos mi pueblo no puña el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la piada abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la piada el pueblo que refranero canta con su propio rezo aunque un rosario de penas quiere guindando en su pecho y ya hay que afinar el tino es decir la puntería que aunque diga grosería el pueblo tiene derecho y no se me ponga recho pero es la pura verdad que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad que la mayor grosería la dice esta sociedad abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la piada abre brecha compañero que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la piada esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela de la república ¡Gracias!